directo. Vale. Buenas tardes a todos. Aquí estamos Tony y yo, Sheila, que somos las personas que vamos a impartir el taller de hoy. El taller de hoy es muy especial por dos motivos. Estamos celebrando dos acontecimientos. Uno, la revista número 150, ¿de acuerdo? Y algo muy importante que también celebramos el 50 aniversario de Thermomis, ¿vale? Con lo cual, lo que vamos a hacer hoy son tres recetas para celebrar estos acontecimientos. Son tres recetas dulces, una base, un batido de tarta de selva negra, una tarta bol de frutos rojos y unas cirugletas de cerebro. Que bueno, ya tenemos aquí supuestas algunas, ¿vale? Y las vamos a ir desarrollando poquito a poco durante el taller. Estamos haciendo un poquito de tiempo porque estamos en directo a través de Facebook y también lo estamos impartiendo a través de Zoom. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, Tony, ¿vamos a empezar? ¿Sí? ¿Tenemos ganas? Venga. Venga, voy a empezar yo con la tarta, ¿vale? De frutos rojos en bol. Es una tarta que a priori cuando se lee. Lo que tienes que hacer parece complicado, pero vais a ver que al final es bastante sencillo. ¿Vale? Voy a empezar a cocinar. Y lo vamos a hacer de formar y ahora. Lo primero que me pides son 100 gramos de agua. ¿Cómo lo tienes más? ¿Qué estás diciendo la gente, Sheila? Todavía hay gente que está entrando, ¿eh? Yo daría un par de minutos más. Venga, vale, pues vamos a esperar entonces. Y veamos que hay mucha gente que no te ha escuchado. Vale. Yo es que prefiero aguantar dos minutitos más a que entre todo el mundo y ahora empezamos el taller porque así quiero que se entiendan también de qué estamos celebrando hoy y cuál es el motivo del taller de cocina. Estupendo. Todavía sigue entrando mucha gente, por eso he preferido pararos para que lo vea todo mejor. 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 Gracias. Pues esperamos un poco. Que si no yo me pongo aquí a la carta no te he dicho. Nada, venga, vuélvenos a contar. ¿De qué vais a hacer hoy y de qué va el taller? Cuéntanos un poco. Bueno, para las personas que se acaban de incorporar. Mi nombre es Sheila Guado, soy típica líder de aquí de la delegación de Fuenlabrada. Y ella es Toni, también es compañera de aquí de la delegación de Fuenlabrada. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a celebrar un taller de cocina por dos motivos. Uno, por cumplir 150 números con la revista Thermomix. Este mes de abril hacemos 150 números, como veis en la portada de la revista. Y además celebramos 50 años con Thermomix. Hacemos 50 años cocinando con Thermomix. ¿De acuerdo? Entonces, hemos sacado de esta revista tan especial tres recetas para celebrarlo. Una es tarta bol de frutos rojos. Otra es batido de selva negra. Y otra es piruletas de merengue. Que es las que tenemos expuestas, que ya hemos puesto algunas. Las tres recetas las vamos a hacer en cocina guiada. Porque, como ya sabéis, y si no lo sabéis, yo os lo cuento. La revista Thermomix la tenemos en formato papel, con mucho más contenido. Pero las recetas en concreto están en Cukidú. Tenemos acceso a través de Cukidú a ver sus recetas. Con lo cual, las que vamos a hacer hoy, si accedéis a Cukidú, las tenéis. No es necesario que apuntéis cantidades, ni pasos, porque lo vais a tener todo detallado en cocina guiada. Y antes de empezar, me gustaría saber si me escucháis y me veis bien. Ponerlo por el chat, que tengo a María Jesús, la ayudante de chat, y ella me lo va a archivar. ¿Sí? ¿Me oyen bien? Perfecto. Sí, todo bien. Fenomenal. Y a través de Facebook también se escucha bien. Se retransmite bien la imagen. Fenomenal. Que muy guapas. Vale. Vosotros también, aunque nos veamos. Vale, pues mirad, ya que María Jesús está frente del chat, y Maite, con el Facebook, cualquier duda que tengáis, cualquier idea que nos queráis dar, vosotros lo escribís por el chat y nosotros os contestamos. ¿De acuerdo? Así que nada, espero que disfrutéis mucho y vamos a empezar. Vamos a empezar por la receta de tarta bowl de frutos rojos. Es una muy buena idea para sorprender a nuestros invitados, y bueno, tampoco hace falta que sean invitados, como para nosotros. Así que Toni va a comenzar con la receta. Vale, voy a empezar con la tarta. La tarta se hace en varios pasos. Primero voy a hacer una almíbar, un bizcocho, y lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Lo primero que voy a empezar a cocinar, que es lo que me pide Thermomix, y me pide 100 gramos de agua. ¿Vale? No sé si veis bien el Thermomix, me pide azúcar, 120 gramos también. Qué bueno es hacer cocina guiada y que la báscula esté seleccionada. Dicen que si puedes girar un poquito más la máquina. Un poquito más. Vale, mirad, aunque giremos la máquina, no vais a ver la pantalla directamente lo que pone, porque parece que está bastante lejos la imagen. Os vamos a ir indicando nosotros los pasos y cualquier bucita lo ponéis por el chat, porque aunque la giremos no lo vais a ver. ¿Vale, chicas? Vamos a poner también fiumo de limón, 20 gramos. Y ahora me dice que coloque el cubilete, ya sabéis que la tapa es imprescindible, y simplemente girar a velocidad 2 para que se vaya haciendo la almíbar. Vale, pues mientras que estamos en estos 7 minutos de la almíbar, vamos a continuar con la receta de piruletas de merengue. Las piruletas de merengue son muy sencillas. Ya lo veréis, mirad, yo las tengo guardadas en preparadas recientemente, porque esta mañana hemos elaborado algunas para tenerlas de expositorio de muestra. Entro en el menú principal de la máquina y entro en preparadas recientemente, y se llama piruletas de merengue. Selecciono la receta y le damos a empezar a cocinar. Lo primero que nos pide es que precalentemos a la mano a 110 grados. Yo ya lo tengo precalentado, ¿de acuerdo? Primero, le continuamos y nos dice que formemos una bandeja de horno con papel de hornear. Con lo cual lo voy a no separar porque aquí es donde vamos a colocar nuestras piluletas para hornearlas. Y lo primero que nos pide son 65 gramos de azúcar. Como tenemos la báscula activada, simplemente es ir echando. Nosotros en la clase de cocina no lo tenemos pesado, pero solo tenemos un cuenquito para que nos resulte más cómodo. En clases de práctica, chicas, directamente desde el horno. Y le vamos a incorporar un poquito de agua. Nada, son 20 gramos. A quien no le gusta hacer unas piluletas en casa. Pues ya veréis qué diferentes y qué ricas. Sin poner el cubilete, como nos dice la receta, vamos a ponerlo 4 minutos a velocidad 1. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Vamos a conseguir un almíbar del azúcar, al igual que para la tarta, a diferencia de este almíbar. Lleva limón para potenciar el sabor, ¿de acuerdo? Y aquí lo único que tenemos es azúcar, ¿vale? Para cuando derretir el azúcar, para que cuando hagamos el merengue, brille el merengue y tenga sabor a dulce. Porque el merengue, al fin y al cabo, son claras de huevo. Con lo cual necesitamos un dulzor para cuando nos tomemos nuestras piluletas, tengan ese sabor. Vale, tenemos las máquinas cocinando. Fijaros en la diferencia. Una máquina nos está cocinando a 100 grados el almíbar y en otra máquina a 115. Esa es la diferencia que queremos para el punto del azúcar. Aquí tenemos el azúcar un poquito más líquido y aquí queremos el azúcar un poquito más concentrado, que evapore un poquito más. ¿De acuerdo? Por eso las diferencias. ¿Nos preguntan algo, María Jesús? Repetid las recetas. Vale. El nombre de las recetas. A mi derecha tenemos, haciendo con Toni, la tarta bol de frutos rojos, tal cual en el Cukidú. Y a mi izquierda estamos haciendo las piruletas de merengue. Si aceréis a Cukidú y entráis en el apartado colecciones, vais a ver una colección con esta portada, que es la portada de la revista del mes de abril. Pues si aceréis a esta colección, vais a encontrar las recetas. Por ejemplo, mirad, aquí tenemos la receta de piruletas de merengue. ¿De acuerdo? Y también tenemos el partido de este paneja, que también lo vamos a hacer al final de la clase, cuando terminan estas dos recetas. Y además, la tarta que nos está haciendo Toni, que se llama tarta bol de frutos rojos, la tenemos por aquí. A ver, que no tengo yo dividida la revista. A ver si me encuentro y la enseño. Porque ya simplemente con la imagen entran ganas de tomarla. Esta tarta que nos está haciendo Toni es un trampantojo. Es decir, parece una tarta muy, muy calórica, pero no es así. Es una tarta, lleva su azúcar, pero en las proporciones de unas tartas como las que solemos hacer. ¿De acuerdo? Aparentemente, vais a ver que es una tarta de frutos rojos, de frutas silvestres y ácidas. Y llama mucho la atención. Por eso la hemos elegido como una tarta de celebración. Vais a ver cuando Toni termine de montarla, la apariencia tan buena que tiene en el centro de una mesa. Tengo que decir que en un principio yo pensaba que esta tarta iba a ser muy empalagosa. Porque lleva, al final los ingredientes que lleva, lleva el azúcar, el almira. Pues de verdad, es una tarta exquisita. Nada empalagosa, nada, es muy ligera y le gusta a todo el mundo. Es sitio garantizado. Así por experiencia. Sí, que la he hecho. Cuando le comenté a todos los días, Toni, me ayudaste a ir al calle y tienes que hacer esta roceta. Y te dice, justo la llevé ayer a mis compañeras porque ha sido abuela recién y a todas les ha encantado. Es una tarta muy original y vais a ver por qué. Porque la tarta, la red se llama tarta bol. Y es que la base de la tarta es un bol de fondant. Ahora os lo va a explicar Toni que cuando vosotros lo presentáis en la mesa no lo presentamos con ningún utensilio. Directamente cogemos la tarta porque el propio bol es el fondant y así mismo se presenta para tomarlo. Piruleta de merengue. Hemos hecho el almíbar. Le damos a siguiente y nos dice que lo resolvemos. Si, en este caso, este almíbar al contener agua lo podemos elaborar con cualquier modelo de Thermomix. De acuerdo, desde el TM21 hasta el TM6. Voy a terminar de arrabañar con nuestra espátula. Reservamos el almíbar. Es muy poquita proporción porque realmente es para las piruletas. Nos reservamos como nos dice la receta. Y colocamos la mariposa en las cuchillas. Colocamos nuestra mariposa. A ver si lo veis bien. Entre los huecos de las cuchillas. Y le vamos a poner 10 gramos de azúcar. Ahora ya son muy poquitos. Dos claras de huevo. Importantísimo. Es un merengue. Lo más importante del merengue es que la clara no lleve ni un poquito de yema. En el momento que el vaso tenga algo de grasa, nuestras claras no van a montar. Un, dos claras. Y colorante. Colorante. Podemos utilizar el colorante que queramos. Esta receta nos pide colorante rosa o a elegir. Nosotros vamos a seguir un poquito el diseño de la receta. Un cuarto de cucharada. Nada, le voy a echar muy poquito porque enseguida tiñe. Ahí. Ya puede ser colorante en gel, colorante en líquido, el que más os guste. Y colocamos el cubilete en la tapa que tengo aquí. Ahora mismo te dejo ya. Y vamos a montar durante dos minutos a velocidad tres y medio. No sé si a velocidad tres y medio se va a interferir el sonido con el sonido de la máquina con mi voz. Si se cuela, lo escucháis bien, lo escribís por el chat. Vamos a montar. Muy bien, ya he terminado el merengue. Me dice, el albigo, perdón. Vamos. Tenemos el albigo del limón. Y le damos un poquito de gracia. A este albigo. Para empapar un 28, ¿qué le pondrías? Perdón. ¿Escuchamos? Dos cucharaditas de rollo. Bueno, cada uno las cucharaditas como quiera. Y ahora lo reservamos porque tiene que temprar. ¿Vale? Así que lo reservamos es que se hace la mitad. Mirad la diferencia entre un almíbar más reducido, que es un almíbar que utilizamos para endulzar ese merengue. ¿Vale? Y mirad el almíbar que utilizamos para empapar un bizcocho genovés como el que vamos a hacer. ¿Veis? Es un poquito más líquido. ¿Alguien nos ha compartido pantalla? Vale, ¿lo habéis visto bien la diferencia de almíbar? Muy bien. Pues nada, tenemos el almíbar y ahora lo que vamos a hacer es un bizcocho. Sí, el bizcocho es el bizcocho genovés. No sé si lo habéis hecho. Lo primero que me dice es que precaliente el horno a 180 grados y que engrase un molde desmontado. Que ponga la mariposa en las cuchillas. El bizcocho genovés es un bizcocho muy versátil. Porque lo puedes hacer en plancha, lo puedes hacer como lo vamos a hacer hoy. Voy a incorporar los huevos. 100 o 120 gramos de azúcar, eso ya lo puso. Yo voy a poner 100 porque a mí me gusta hacer el bizcocho más justito de azúcar. Me está preguntando Sheila que si es azúcar y tengo mis dudas, ¿eh? Porque como eche sal, el bizcocho no va a estar. Bueno, sal o azúcar, mejor azúcar. Ahora vamos a poner un azúcar. Ya me he perdido, ¿eh? Esto de la sal va conmigo a todas partes. A suave es granos, así que menos mal que lo hemos pillado. Bueno, vamos a suponer que lo vamos a hacer salado, ¿no? Te explicaréis por qué se puede hacer salado, ¿no? Sí, la verdad que... O sea, no es que no estemos aprovechando de que haya echado sal. El bizcocho genovés lo hace con azúcar porque es un bizcocho como tal. Vale. Pero es que es un particular que nos quiere llevar un pellizco de sal, siempre para potenciar el gluten. No tanto porque no está bien gramos, pero lo que se refiere Toni es que el bizcocho genovés al final es una base para muchas recetas. Por ejemplo, el brazo gitano lo podemos rellenar tanto de gluten como de salado. Lo podemos rellenar con picadito de lechuga, palito de cambrejo, mayonesa, cualquier ingrediente que es salado. O rellenar con chocolate, canela, y nada. O sea, que lo podemos hacer de distintas maneras. ¿Vale? Sigo con los pinquetas de merengue. Ya está montada la cara. Ahora nos dice que con la espátula base los ingredientes no se va a tener bajados porque ya están bajados. Y con humildad, como nos dice, se oye mal. Vale, se oye mal. Vamos a esperar que termine. Estamos batiendo las piruletas, las claras de las piruletas. Y vamos echando con un hilo muy fino el alivio. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Como les decía, estamos incorporando la alivio, que es un caramelo líquido. Por la flora, para que vaya cogiendo ese sabor. Es importante que sea un hilo, que no lo echemos de golpe. Bien sabéis que es como cuando hacemos almorésta mayonesa. Que en este caso no viene el corriente de golpe y del aceite. Pues en este caso, el oliva es igual. La vamos a esperar. Pero en adelante. Pues, la última vez que si hacéis con vuestros hijos, os va a gustar mucho a vosotros y a ellos también. Aquí les quedan con un minuquitos y a ellos presos. Vamos a grabar. Vale. ¿Se lo escucha ahora? ¿Me escucháis bien? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Hay mucho eco. Hay mucho eco. Vale. Es normal ahora porque están las máquinas funcionando. Yo sí, yo no. Aquí se te empieza mal. Alpera, apenas se te entiende. ¿Sí? 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 ¿Qué tal ahora? ¿Se me escucha mejor? ¿Qué ha terminado de montar el merendio? Mira, me pongo más cerca. Tenemos la máquina de Tony trabajando, por eso se escucha un poquito peor. Ya ha terminado de montar las claras. Mirad qué brillo tiene esta clara. ¿De acuerdo? Lo que se ha hecho ha sido montar la clara con temperatura para conseguir ese brillo tan bueno. Si yo pongo esto boca abajo, no se caen. Es que están muy, muy, muy bien montadas. ¿Qué vamos a hacer? Se escucha mejor de cerca. Lo sé. Por eso me he venido. Vamos a poner las claras en una manga pastelera y en el papel de horno, con unos palitos de pincho moruno, voy a ir echando con la manga pastelera encima, haciendo un dibujo. ¿De acuerdo? Por eso ahora durante un minuto no vamos a hablar. Vamos a decorar las piruletas. ¡Guau, vaya pinta! Vale, truco. Cojo una manga pastelera, le incorporo la boquilla, lo cuido y para no pedirle ayuda a Ronnie utilizo mi pespillo. ¿Qué os parece este truco de utilizar el pespillo como soporte para rellenarlo de la masa de unas croquetas, de una crema pastelera, de chocolate fundido o ahora, por ejemplo, de un merengue? Fijaros, ahora es muy sencillo verterlo dentro de la manga. Ya veréis. ¿Alguien hace este truco? ¿Ya le conocíais o lo hacéis en casa? Genial, muy bien. Me encanta. Muy buen truco. No, no lo han hecho nunca. Y tenéis estas mangas pasteleras, porque tienen gente de diámetro en el maroma. No queremos que compres nada. ¿Tú las quieres? Pon ahí en el chat si las quieres. Si las quieres yo, te voy a decir ahora cómo las puedes tener, que es muy, muy, muy sencillo. Pues las quiero. ¿Las quieres? Pues fenomenal. Cuéntanos, ¿quién es tu agente comercial? Escríbelo. ¿Qué? Gema naranja. ¿Vale? Pues mira, tengo hace más que a la que salgo. En la otra sala. Así que, la vamos a decir, vamos con la otra junta. Bárbara. Belén. Seguridades. Vale. Pues entonces, ¿qué os aconsejo? Que contactéis, aunque seguro que ellas os van a llamar para ver qué tal os ha parecido la clase, que cuando termine la clase, la dejáis. Oye Belén, Gema, Bárbara, quiero esas mangas pasteleras que han utilizado en la clase. Y ya verás como ellas, como van a decir. No creo que se me sale. Vale. Venga. Vamos a poner. Belén, Gema. Belén, Gema. Vale. Ponemos unos palitos que pueden ser más con más listado. Podéis comprar directamente los palitos de fibuleta, los gastos de tránsito. ¿Vale? Eso ya, a los que lo han visto. A mí la voy a costear, si me da bien, porque me ponéis menos de todo, pero lo que no me hace es decorar. Esperéis una gran representación de las taruletas, ¿eh? Menos mal que mis compañeras ya me conocen. Y a mí el encharac nunca se me ha dado bien, pero como termonís, me ha enseñado un montón de cosas, que su gran final termina pendiente. Vale, bueno, ya el dibujo lo hacéis a vuestro gusto. Yo las estoy haciendo alargadas, me parecen más impactantes, pero las podéis ser redonditas, podéis hacer forma de flor, podéis utilizar una boquilla, yo lo estoy utilizando estrecha y rizada. Vale, eso ya, como vosotras queráis. Un corazón, un retoño, es un retoño. Es un retoño. Te cuento más. Las mamas. Te quieren las mamas. Te quieren las mamas, te lo pongan ahí. Te lo pongan en el chat. Nosotros, a nosotros nos encanta regalar, de verdad. No lo tenéis que pedir, porque nosotros nos vamos a hacer regalar. Así que poned todo lo que queráis ahí. ¿Qué te parece con el corazón? ¿Que tienes un corazón? ¿Y a lo mejor no? ¿Otra mamas? ¿Dónde ponemos tu corazón? ¿Otra mamas? ¿Hacemos una mamasa? Aquí tenemos siete piruletas. Voy a ver si las voy a acercar. Acercarles un poquito o bajar la piruleta. Con el armito. Espera, espérate, yo sí se ve. ¿Qué tal os parecen unas rodornos más alargadas? Se ven bien. ¿Se ven bien? Vale. Les metemos al horno. Nos piden brajeas o perlas de azúcar. Es muy difícil de conseguirlas en cualquier establecimiento. Lo bueno sería, pues, en sitios de repostería. Yo lo que he encontrado más fácil son los botecitos de las especies de repostería. Son los corazones rosas y los blancos. Entonces, las decoramos con estas. Las decoramos las así sobre el salón. Mira, ¿qué tiene los corazones? Tengo corazones, ¿no? Claro, venga. Vale, tengo un minutito. A disposición para ya meterlo al horno. Tengo que ser las piranas comerciales. ¿Y a qué? Que hablen con sus comerciales. Claro, nos dice María César que estoy escribiendo que si se lo decís a vuestras comerciales, lo de las rodornos, pues, por supuestísimo que sí. Se lo decís a ellas. Y ya veréis cómo las vais a tener enseguida. Así. Mira, yo creo que lo tenemos a carmen, ¿no? Bien. Vale. Bien, pues, esto al final. La creatividad. Unas trocitas más para este. Podéis poner licitas de chocolate, podéis poner licitas de colores, podéis poner las cerditas que vienen de color plateadas. Hay mucho de decoración para la pesquería. Vale. Esto ya va y funciona al gusto. Esto es así por encima. Mira, veis así que me hacía la decoración. Ahora, si, ¿verdad? ¿Os gusta esta idea? Mucho. Sí, os ha gustado un alegro. Esto lo vamos a hacer con la nevella para cuando terminemos la clase, porque tenemos que hacer otras siete filuletas. Vale, porque la podemos dejar muy poquito tiempo la nevella. Tampoco mucho porque es claramontada, es merengue. Entonces, se nos bajaría el aire. Nada, pues, terminemos los remontados y hacemos la siguiente tanda. Muy bien. Pues, a mí me pide ya la harina. Harina de repostería. 120 gramos. Un pellizco de sal, pero... ¿De cómo sal? No le pongo. Ya, ya, ya. Después de... La experiencia ya lo lleva. Y nada, lo que va a hacer ahora mismo es mezclar durante cuatro segundos a velocidad tres. Y saliendo, ¿vale? Terminamos de mezclar con la espátula, como todos los bizcochos. Si no habéis hecho nunca este bizcocho, de verdad que es lo que comiendo, porque es un bizcocho muy rico para las bases de las tartas, ¿eh? ¿Esto lo he hecho en el molde? ¿Y conmigo? Vale, se van a pasar la receta. Muy bien. Me dice que requiere la mariposa, que ya la haya tirado, que termine de mezclar con la espátula, como os he dicho. Que vierta la mezcla en el molde y que une durante 20 o 25 minutos a 180 grados, que si recordáis, ya lo tenemos previamente calentado. Hemos puesto a calentar a esa temperatura. Muy bien. Me dice que requiere el horno, que deje templar el bizcocho, con el 10 minutos. Le damos unos golpecitos para que se haga ya el tiempo. Y ya lo ponemos al horno. Y mira, ya está hecho. Ya está templado y ya está hecho. Ya hemos dejado de enfriar, ya está todo. Vale, me dice que lave el vaso, porque lo que vamos a hacer es una crema de mantequilla. Lavado. Así de a gusto. Vamos a hacer la crema de mantequilla y me dice que vuelva a colocar la mariposa. Que se van a pasar las recetas, ¿verdad? ¿De qué? Las recetas, que sí se van a pasar. Las tienen metido. Escriben una ancha. Vale, nos pide azúcar glass. Nosotros hemos hecho azúcar glass. Espero que sepáis todos hacer azúcar glass en Thermomix. Es súper sencillo. Y lo bueno que tenemos al hacerlo en Thermomix es que siempre hacemos la cantidad justa que necesitamos. No tenemos por qué dejarlo en ningún sitio para que se nos pase de fecha. No te incumplen. Vale, pues las personas que no tengáis acceso a buquidum, es importante que se las pidáis a vuestra agente comercial. Y es ella quien nos va a pasar las recetas. ¿De acuerdo? De acuerdo, apuntaros el nombre de la receta, como os he indicado al principio, y se lo deseáis a vuestra comercial y ella os hace llegar a la receta por algún medio. Me pide 120 gramos de azúcar glass. Vale, vamos a ver. Por favor, el azúcar glass, tenedlo previamente hecho con Thermomix. No compréis el azúcar glass, que además es muy, muy costoso comprarlo ya elaborado. Nosotros tenemos siempre un tarro lleno de azúcar glass porque sigues en azúcar y no se pone malo. Nos pide la mantequilla en rojos y blandita. Vale. Porque si no estuviese blandita, ¿no se podría hacer la crema? Se quedaría muy sólido. De esta manera nos queda cremoso. Yo voy a utilizar las manos, yo pienso que vosotros utilizáis las manos en casa porque si no es imposible. Muchas veces. Si las manos estando limpias, es el mejor utensilio que hay. Vamos, Seina. Sí. La verdad es que, bueno, una estando en casa, nadie la ve. Se te va a limpiar un poquito de mazo, ¿verdad? Bueno, pero es que si no la mantequilla se queda pegada, chicas. Sí. Que no hay manera. Entonces, lo mejor... Vale, algo importante cuando elaboramos recetas en Thermomix, sobre todo de repostería y bueno, también para otras recetas instaladas, los huevos, a no ser que el arte lo especifique de otra manera, siempre utilizan huevos medianos. ¿De acuerdo? Si lo especificas de otra manera, nos pediría o bien el peso o bien un tamaño mayor o menor del huevo. Pero si no nos indica medida en el tamaño, huevo N. Y, a ser posible, siempre el huevo y la leche a temperatura ambiente. Al igual que la mantequilla, cuando nos pida mantequilla, vamos a intentar que no esté como un bloque frío, que lo tenemos directamente del frigorífico. ¿Vale? Siempre vamos a intentar alternar temperatura ambiente. Que no es el caso, no pasaría nada. A no ser que la receta nos pida, por ejemplo, mantequilla muy fría. Pero normalmente es a temperatura ambiente. Eso sucede mucho, os pasa con las latillas. Que muchas veces nos dicen, es que se cortan, es que me han salido raras. Y es que el huevo o es muy pequeño o la leche está fría. Si la leche está muy fría, daros cuenta que la latilla son 8 minutos. Si la cojo directamente al frigorífico, hasta que llegamos a temperatura de la leche, perdemos mucho tiempo de receta. Entonces vamos a intentar que sea a temperatura ambiente. No puede ser muy corto. Vamos a negociar a la célibata de mantequilla. Y mientras, Toni va preparando el discurso fenome. ¿Elita, podrás contar entidad con la de mantequilla? ¿Sí? La cantidad de mantequilla, que si te acuerdas que te acuerdas que te acuerdas. ¿Tienes que te acuerdas? ¿No puedes hacer nada? ¿No puedes hacer nada? ¿No puedes hacer nada? ¿No puedes hacer nada? Bueno, ¿no puedes hacer nada? Si te acuerdas que le están presentando mucho. La gente que me da el tenis es que se puede hacer. ¿No puedes hacer nada, ¿no? Bueno, vamos a ir por la parte de la receta, que parece más complicada. ¿Escucháis Benatoni? No. Nosotros mirad ahora. Ahora mismo está la máquina funcionando, entonces a Toñi no la vais a escuchar bien. Os acerco la cámara para que veáis lo que está haciendo. Está cortando en vez de en recto, muy bajito. Es como a ratos. Es por la máquina. Mirad. Ahora hay que cortarlo en dos, transversalmente. Está en forma de bol. Está cortado en forma de bol. Están escuchando así que habla alto. Vale. Primero lo he cortado con un cuchillo de sierra alrededor, con el cuchillo volcado, ¿para qué? Para hacerle la forma del bol. Ahora te pide que lo cortes en dos, transversalmente. Y ahora lo que tenemos que hacer es mojar estos bizcochos con el olivo. El bol ese, el grande. Este es el tuyo. ¿Cuál es esto? Ah, el de la nevera. Es verdad. Tenemos previamente elaborado otro almíbar porque tiene que estar frío para que no deshaga el bizcocho. Este le hemos hecho, está templadito. Le hemos hecho como a las 5 de la tarde. Porque si lo utilizamos recién hecho, la reta vais a ver que os lo indica, se deshace el bizcocho. Entonces, Toñi ha puesto la parte de abajo del bizcocho y ahora lo va a empapar con el almíbar que lleva un poquito de ron. Acordaros. Ah, mira, se os ha colado un hueso del limón. Bueno, lo vamos a empapar. Lo podéis hacer con una cucharita. Lo podemos hacer con un pincel. Lo importante es que esté mojadito. Como es un almíbar suave y además lleva un poquito de ron, la verdad que es muy rico. Queda un bizcocho muy rico. Mira, hacéocame la mesa para apoyarlo. Más, más. Vale, si queréis, mientras que yo voy empapando... Tienes que hacer otra parte, ¿no? Sí. ¿Quieres? Mientras que yo voy empapando el bizcocho y luego he enseñado la otra parte. Vale. Necesito una velita. Yo te voy a limpiar. ¿Sí? Sí. Te lo hago. En el siguiente paso... No te vayas ahí, que te vean. No te vayas, claro. Si no me ven a ni limpiar, yo seguro que saben hacerlo. Vamos a quitar las líneas. Bueno, que voy a seguir empapando. Esta tarta se puede hacer también para más... Un poquito más grande, ¿vale? Esta es un poquito más pequeñita, pero de verdad que es que queda el resultado espectacular. Vais a ver luego en el corte... Como va a ir dos capas, que van rellenas de frutos secos, que en la parte de arriba es como una cesta llena de frutas. Se pueden hacer frutos rojos o se puede hacer también con frutas de temporada, frutas tropicales... Eso ya, lo podéis ir variando, pero en verdad sorprende, sorprende muchísimo, ¿eh? Bueno, y nos dicen que cuando van a comer esta tarta a los niños, ¿qué pueden echar en los de ron? Vale, simplemente podéis echar un licor de naranja, que siempre le dan un toque, o simplemente el almíbar. Claro, no es necesario, el ron no es necesario, ¿eh? Es algo que ponemos, pero no es necesario en la receta. Vale, ¿ya las he empapado? Vale, ¿quieres que yo continúe con la última receta mientras que lo montas? Sí, sí, perfecto. Venga, voy a buscar la tercera receta y la última, que es un batido selva negra. ¿Todos habéis probado la tarta de selva negra? Seguramente sí, es una receta batido selva negra, aquí. La tarta de selva negra es una tarta de Alemania, ¿vale? Su riente principal es el licor de cereza, el licor de stir, creo que se pronuncia, y es lo que le da esa intensidad a esa tarta. Entonces vamos a convertir la tarta en un batido, ¿de acuerdo? Que os va a sorprender y además os voy a decir dos anécdotas muy buenas. Lo primero que nos pide es chocolate fondant, voy a cogerlo. Vamos a incorporar chocolate fondant, ¿vale? Y lo vamos a rayar, esos 10 segundos. Vale, vamos a rayarlo. Y es algún pico de ruido. Ya tenemos rayado el chocolate. Toñi, nos preguntan que qué estás poniendo. Estoy poniendo la crema de mantequilla, ¿vale? Es una crema que estamos haciendo. Lo vamos a ver porque ya está hecha. Lo que pasa es que como tiene que enfríar, lo teníamos previamente, ¿lo veis? Esta es la crema de mantequilla. Y ahora se pone la manga pastelera, que es lo que ya teníamos previamente. ¿Vale? Tenemos el chocolate rallado. Lo vamos a reservar. Voy a enjarle el vaso. Voy a echarle agua y lo voy a enjuagar en la máquina. Porque nos pide que lo enjuaguemos. Venga, vamos a enjuagarlo a velocidad 10. Esta tarta, la verdad, que es una delicia. Y el batido es muy sorprendente. Sí, continúa. Claro. Vuelvo con la tarta. Como veis, lo que estoy haciendo es poner una capa de frutos rojos. Y kiwi. Hemos puesto kiwi también. ¿Vale? En este caso, de verdad, os recomiendo que lo hagáis con la mano. Porque hay que hacer una capa y con una cuchara es casi imposible. Lavándose las manos luego. Uy, antes. Sobre todo antes. Oye, perdón, pero es que... Yo soy como la vida la misma, la verdad. No tengo doble. Ya veis. Bueno, pues esto va también en función de cómo nosotros queramos hacer la capa. Un poquito más gruesa. No sé qué os va pareciendo la pinta que tiene. Toñi, me preguntan que si la crema de mantequilla se hace batiendo la mantequilla con el azúcar glass y que si se le puede poner sabor. Claro, se pueden hacer sabor y color. Nosotros hemos puesto azúcar vainillada y se puede poner vainilla directamente. Esta es la crema de mantequilla. Así nos ha quedado. Y como teníamos en la elaboración previa, es la que está utilizando con la manga pastelera. Están diciendo que tiene muy buena pinta esa tarta. Sí. Mira, que os la acerco. Y el sabor es espectacular, ¿eh? Nosotros le hemos incorporado kiwi, no lo pide la receta, pero nos parece un sabor muy bueno y un contraste de colores. Voy a terminar con la receta. Primer paso, ralladura de chocolate. Nos pide mariposa de nuevo. Y ahora nos dice que incorporemos nata. Si encuentro la tijera, claro. Si no, no voy a reincorrer a tu sitio. Es importante la nata. Begoña nos dice que va a hacer la tarta en cuanto pueda. No me extraña, ¿eh? Pues si te gusta el aspecto que tiene, me va a gustar muchísimo más el sabor. Porque de verdad que a mí me sorprendió muchísimo. Vale, le vamos a incorporar nata. Esto son 200, nos pide 300. ¿Por qué os digo que hay que batir muy bien el brick? Porque la nata se compone de suero y grasa. Y la grasa, como ya sabéis, como la mantequilla, os ha comentado Toñi, se queda pegada en todos los lados. O sea, no un brick. Se quedan en las esquinas del brick. Entonces, cuando yo voy a montar nata, ¿qué sucede? Que si no la bato bien y no en las esquinas, solamente voy a echar el suero. Y mi nata no contiene grasa, con lo cual se puede cortar y no se monta. Y que esté muy fría, para montarla. No sé cómo la vais viendo, chicas y chicos. Vale. Le vamos a poner 100 granitos más porque nos pide 300. Así. Vale. Un poquito de azúcar. Ahora para el veranito, que viene muy bien. Son 30 granitos, no es mucho. Le ponemos nata y el móvilete. Giramos el selector a velocidad 3. Y la nata se monta a ojo, no tiene tiempo. Entonces nos dice, detenga inmediatamente cuando esté montado. Pero cremosa. No montada como si fuese para una nata, para fresas con nata, por ejemplo. La queremos cremosita porque es para un batido. Que nos dé cremosidad el batido. Hay veces que nos puede tardar más, hay veces que nos puede tardar menos. Depende de lo fría que esté. Pero es importante que tenga un 35% de materia grasa o más. Es lo más importante. Seida. Vanessa nos está preguntando que cuánto chocolate y cuánto azúcar. Nos ha pedido 50 de chocolate y 30 gramos de azúcar. Mirad. Mirad. Se podría montar más, pero nos pide cremosidad. Nos pide montado del todo. Fijaros cómo ha quedado. Yo quería que vierais ya la forma. Que es un bol, ¿lo veis? No sé si lo podéis apreciar, pero la forma en sí es un bol, ¿vale? Lo que es un bol. Y ahora lo vamos a rodear de fonda blanca. Que sí, que se ve perfecto. Vale, ¿qué está haciendo Toni? La red nos dice dos rectángulos de fondant. Compramos el fondant en taco, lo estiramos con un rodillo y tienen que ser dos rectángulos. Mucho más largos que anchos. Entonces, ella tenía dos tiras y lo que está haciendo es, por la mitad, meterla por debajo. Y la otra mitad, meterla por debajo. Entonces, lo que se queda por arriba no es cubrir la tarta, sino hacer forma de bol. ¿Vale? Fijaros esto que aquí, en la delegación, ¿qué sucede? Que como lo tenemos todo previamente preparado, se nos ha quedado seco el fondant. Y cuando el fondant se seca, ¿qué sucede? Que se parte. ¿Vale? Vamos a intentar. Cela, nos están preguntando, Iñaki, ¿qué diferencia hay entre la nata para montar y la nata para cocinar? ¿Puedo ambas indistintamente? La nata para montar la puedes utilizar para cocinar, pero la de cocinar no la puedes utilizar para montar. Es por el porcentaje de materia grasa. ¿De acuerdo? Una tiene mucha menos grasa, que es la de para cocinar, y la de para montar tiene más porcentaje. Porque realmente es la grasa la que monta. ¿De acuerdo? Se nos está estropeando. Bueno, son las cosas del directo. Todavía deberían haber hecho una foto de la que dicen que la llegue. La tengo, la tengo la foto. La tengo. ¿Vale? A ver. Es que se está deshaciendo el... Se me ha secado el fondant. Exactamente. Contrabamos con ello, ¿vale? Lo que no podemos hacer es una hora antes tener el fondant ya preparado. ¿Por qué? Porque el fondant, por eso se utiliza para hacer un bol. El fondant se seca y se endurece. Que por eso las tartas, la cobertura del fondant, porque se endurece y mantiene la forma. ¿Qué sucede? Que lo manteníamos preparado para la andelación y se nos ha secado. ¿Eso es un plato cómodo? Ya. Bueno, yo lo voy a intentar hacer, ¿vale? Para que lo veáis, porque es espectacular. Yo voy a intentar montarlo. Con el fondant. Según está. ¿Vale, chicas? ¿Qué está? Seila. Sí. Nos pregunta. Si no tienes licor para el batido, ¿puedes friturar la cereza para que sepa a selva negra o mermelada de cereza? Es que no hemos terminado el batido. Ahora ya vais a ver el secreto del batido. A mí nos gusta el licor de skits o licor de cereza. Y vais a ver lo que hace esta receta. Y Toñi, nos comentan que para el fondant, para que no se seque, que lo tape el concilio. Claro. Pegadito. Pues mirad. Grupos que también nos enseñé vosotros que también aprendemos. Así que muchas gracias. ¿No vamos a poner el trato al final? No. No. No, no, deje. Esto no lo puedo mover. ¿Sí? ¿Vas a dejarlo? Vale. Voy más lenta con el bizcocho, con el batido, porque estamos pendientes todos de la tarta, que es lo que más nos gusta. Hemos rallado el chocolate, hemos montado nata. Tienes un bizcocho, ¿no ves? Ya está hecho el rato. Vale. Debo ir más patas. Y yo le heces la nata. Vamos a la pastelera. ¿Sí? Porque la nata es para decorar, por encima. ¿Vale? Mirad. Nos pide, en vez de la cereza, nos pide guindas en almíbar. Entonces le incorporamos 100 gramos. ¿Vale? 350 gramos del lado del chocolate. La pido porque la tiene ella del congelador de allí. Va a ir María Jesús a por él. Vale, voy a meter mi entrada con un poquito la nevera. Y así se nos endurezco mucho. ¿Cómo va a estar? Ahí se nos está arreglando. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Es que Toñi es una crack. La verdad es que esa nata merece muchísimo la pena hacerla. Bueno, yo tengo que decir algo muy importante, ¿vale? El fondant hacerlo con termo. ¿A que sí? Sí. O la verdad es que cambia mucho. Y ya que es más de repostería, pues... Un cachito más, ¿eh? Igual que el helado, igual que el helado, pero en este caso el es muscula. Vamos a poner el helado de chocolate. 350. Esto está delicioso, ¿eh? Lo vais a querer probar hoy mismo. Ya lo veréis. ¿Veis? Vamos a dar golpecitos porque si no la vas, la sufre. ¿Vale, chicas? Eso es importante. Nos ayudamos mejor de la espátula. Ahí, y un poquito más. Y ya lo tenemos. Bueno, ya hay. Estoy de vuelta congelador. ¿Vale? Sí. Vale, un poquito de leche. Que la tenemos pura... Aquí. ¿La leche, chicas? ¿La leche? Ah, está aquí. Vamos a usar un poquito de leche. Vale, pepitas de chocolate. Para que se bote en nuestro batido. Porque esto no se va a triturar como tal. Vamos a mezclar. Colocamos la tapa y el culete. Arrocidas 4, 2 minutos. Gracias. 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 Continuamos con la nada. ¿Qué tal? No sé cómo lo veis después de todo el esfuerzo hecho, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Lo he solucionado? ¿Sí? Pues de verdad. Hacerlo en casa y de verdad que os va a encantar, ¿eh? Y no es tan difícil. El fondant es lo que, sombrado en poquito, pero bueno, todo tiene solución. como veis, he formado el bol y la tarta es espectacular Toñi, Iñaki nos dice, ¿en esta receta se puede sustituir los frutos rojos por frutos secos? a ver, sí que lo puedes sustituir pero te va a quedar más bastante seco, ¿vale? porque lo bueno de la fruta es que combinada con el fondant y con el almíbar, el contraste de sabores es muy rico de verdad no obstante, si tienes algún problema con los frutos rojos, se puede hacer con plátano, kiwi, otro tipo de frutas, incluso cítricos que está genial, muy buena pinta una pinta estupenda, que con contratiempo que ha quedado genial y que si lo puedes acercar un poquito a la cámara voy a Azucena nos dice que dónde se tiene que acercar para probarlo si hubiese para todo nos vendría y para acá ¿ahí se ve bien? no sé ah, sí mirad chicas, aquí tenéis el resultado la tarta bol de frutos rojos batido de selva negra y piruletas de merengue ¿qué os parece? ¿os ha gustado chicas? todas las recetas las tenéis en la revista del 150 aniversario de Thermomix bien en formato papel o bien en formato digital además las tenéis en la colección de Cookidoo y también tenemos ahora mismo una promoción con la revista ¿de acuerdo? una suscripción tanto en papel como en digital donde podéis adquirirla y la recibís todos los números de todo el año ¿de acuerdo? preguntar a vuestra gente comercial y sobre todo con las mangas pasteleras que son muy importantes espero que os haya gustado y no os he comentado ni me habéis preguntado dónde sale este batido este batido sale en la película de Pulp Vision y sobre todo en Friends es el batido que toman los protagonistas de Friel en esa serie tan reconocida así que nada ahora cuando veis la película la serie vais a saber qué batido es el que toman espero que os haya gustado mucho y que disfrutéis disfrutéis de estas recetas que con tanto gusto os hemos hecho Toñi María Jesús que no la habéis visto pero que ha estado ayudando y yo para celebrar el 50 aniversario de Thermomix así que nada nos vemos muy pronto en la siguiente clase gracias por estar aquí un saludo adiós gracias gracias